la vida en el campo de rafael solano y su señora esposa diana como me le acaba de ir diana bueno y eso y esa vaca si es lechuda lechuda bueno listo entonces cuéntenos rafael como se siente usted le toca hacer este trabajo todas las mañanas porque la vida en el campo es divertido por lo que uno hace bueno rafa agradecerle y de verdad admiración porque usted hace tiempo que vino de decir de las ciudades a villalosada y pues uno ve como usted disfruta el campo como disfruta con la naturaleza saluden ustedes a todos nuestros seguidores en colombia y en el exterior nos sorprendió porque no lo teníamos previsto hoy estamos ordeñando bastante anoche no está muy buenas condiciones el terreno pero pues a usted muchas gracias por divulgar y por nosotros somos realmente no somos ganadores y ganaderos pero estamos haciendo la labor del campo más virtud de diana porque ella la que prácticamente lidera todo la vida en el campo con don rafael solano y la señora diana aquí ella vea yo veo que está saliendo espuma de ese tarro de donde está ya ordeñando pues muchas gracias y un abrazo brandotote para todos ustedes este domingo maravilloso domingo de bendición domingo de estar en reflexión y por supuesto en familia dios le bendiga